He sabido que te amaba Cuando he visto que tardabas en llegar Y sentí desvanecer mi indiferencia Al temer que no volvieses nunca más He sabido que te amaba Cuando hablas y me miras con pasión Y apaciguas con tu cálida palabra El recero que aún está en mi corazón Recordaba que hace muy pocos días Decía a mis amigos No, no creo en el amor Y no quiero tener más ilusiones Y ver como se burlan de un pobre soñador Que espera el amor He sabido que te amaba Pero es tarde Para que me vuelva atrás Quise ser indiferente un instante Pero, pero sé Que no podré dejar de amarte Quise ser indiferente un instante Pero, pero sé Que no podré dejar de amarte